Música Bueno, mira, cuando nosotros decidimos venir a trabajar al barrio viendo, digamos, la cantidad de chicos que estás viendo en este momento vos nos llamó la atención de que no tengamos un espacio público y a la vez observamos que a 50 metros tenemos un asentamiento de 1.567 familias donde no hay ningún tipo de asistencia de ninguna clase no te voy a denominar qué es lo que les falta y qué es lo que les falta no tienen ninguna asistencia y bueno, tomamos el trabajo con la responsabilidad de querer algún espacio público acá volvemos a repetir, con todos los trabajadores de diferentes empresas en el creado del sindicato de camioneros y a diversos sindicatos que acompañan a esta corriente y bueno, pedimos ayuda a nuestros dirigentes donde nos enviaron máquinas y bueno, trabajamos entre todos y acá está, hace más de 3 o 4 meses que estamos con ellos es un proyecto que de repente no se ha terminado de todo pero teníamos que ya inaugurar porque ya era la necesidad de inaugurarlo, ¿no? el objetivo son los chicos, son los chicos, son de ellos, el barrio es de ellos es de todos entonces, bueno, uno se siente orgulloso de ver esto y creemos que llevar el nombre de Néstor a, digamos, ser un homenaje a nosotros el pueblo, digamos o a la gente acá del barrio por el hecho de, donde estamos viviendo después gracias a él, digamos y bueno, es una forma, digamos, de agradecerlo y entonces creemos que es un proyecto lindo lo que se hace y creo que se va por más y bueno, es una satisfacción como para todos yo creo que ahora estamos un poco satisfeos hay muchas cosas por hacer en el barrio, ¿no? no es solamente una plaza, pero bueno, hoy es la plaza